La marca sueca H&M está de enhorabona. Javier Mariscal ha sido la encarregada de crear la seva botiga más emblemática. Pero, ¿am que él surprende que esta vegada el diseñador? Recuperarlo todo y ver cómo encontrar un sistema, un mecano, una piel que fuera todo el rato recorriendo el espacio, limpiar de paredes y al mismo tiempo recuperar, porque hemos recuperado bastantes motivos y paredes. Tratar de salvar todo lo bueno que había, sacarle el mejor partido y siempre el briefing de esta tienda ha sido cómo la ropa de H&M se puede ver mejor. Se necesitaba un aspirador para aspirar a la gente y entrar y también darle un icono, decir, estamos ante una tienda. La fachada no tiene ningún escaparate, toda la calle está llena de escaparates. Esta solución, que es como una discoteca, te está llamando la atención, te está atrayendo de una fachada que es muy sobria y explicarte que hay un nuevo uso en este local. El color naranja indica muy bien dónde están los puntos de caja y al mismo tiempo unos rótulos grandes, evidentes, en tres idiomas, que siempre está bien utilizar los tres, porque es una zona que viene en muchos guiris, ponerlo blanco sobre blanco. De alguna manera, si estas letras hubieran estado en negro, hubieran dicho, ¡Aquí es para pagar! En cambio, así te dice, si quieres pagar, aquí estamos. Casi te lo dicen al oído. Al no tener nunca la tienda escaparates, pensábamos que en ciertos lugares se hubiera como ciertos escaparates. En este caso, nos parecía bien hacer unos cactus, unas formas orgánicas, también, pues, para ayudar a los del visual, que son los escaparatistas, la gente que pone la ropa. Yo lo que intenté mucho que fuera la típica escalera de que, al vender ilusión, tú vienes con tus amigas, vienes con tus bolsas, y vas bajando por aquí como si fuera Marilyn, ¿no? Y más si, sobre todo, tienes a tu novia ahí abajo que dice, ¡Antonio, ahora vengo! Y te sientes el centro de las miradas. Es como un programa de Reina por un día, ¿no? ¿Estás listo? ¡Continuará!